Voy a sacarla de otra sección, que es el fuck Mary Kill. Hostia. Exacto. Let's go. En español... Casar, follar, matar. Muy bien. Sí, no me censuro. Es de tendencias y famosos. Vale. O sea, va a haber una lista de tres personas y tenéis que decidir con el estilo de cuál de los tres os casáis, a cuál os folláis. En plan, os pondrías una vez. Vale, hay que separar personas al estilo, ¿no? Sí, en plan, vamos a empezar con el primero y así lo veis. Venga. Gigi Hadid, Hailey Bieber y Kendall Jenner. Estoy visualizando sus caras. ¿A cuál matáis? Es más fácil empezar así. ¿Puedes repetir los números? La Hailey Bieber. Esa la mato. Uy, la ha tenido clarísimo. Ha matado a Hailey Bieber. Sí, ha muerto. Yo no, porque esta viste bastante básico, dentro de lo que cabe. ¿Tú a cuál matas? Yo creo que a Kendall. Ella ha matado a Kendall. Hombre, no. Sí. Es que es la peor que me cae de las Kardashian. Yo me caso con la Gigi. ¿Y tú? Yo también. Ah, pues ahora habrá que pelearse, Paula. Y nos tiramos a la... No, yo me tiro a Kendall. Yo me tiro a Kendall, tía. Ah, out of context. Venga, va, voy a cambiar. Yo me tiro a la Bieber, sí. Sí, sí. De golpe aquí. Bueno. Sí, súper, súper seria. Sí, es que estoy pensando en los estilos. Bueno, bien. Venga, entre tres chicos voy a cambiar. Harry Styles, Timothee Chalmett o Damiano. No sé quién es Damiano. ¡Hala! ¿Cómo que no sabes quién es Damiano? Sí, tía. El que ganó a Rui. Mira, Moneskin. Moneskin. Yo escuchaba Moneskin antes de que fuera. Bueno, ya está la Moderna. Ya está la Indy. Venga. Pero los otros dos sí sabes quién son. Sí, sí, sí. Yo, yo me, yo... Uy, uy, uy. Harry Styles, yo me caso con Harry Styles. Me tiro a Damiano. ¿Y el otro quién era? Timothy. Timothy, es que... No, a Timothy lo mataba. Ah, no, yo me casaba. ¿Con Timothy? Con Timothy. Y mató a Harry Styles. ¿Y a ti te pega más Damiano? ¿Qué dices? Hola, venga. Que está creciendo el podcast, tía. Tía, ya está, ya está. TikTok nos ha cancelado en tres, dos... Y Damani... Un beso a Harry Styles, que te queremos muchísimo. Se nos va a enfadar el niño. Sí. Que nos escucha cada día. Un besito. Guapo. Tía, Damiano... Joder, Damiano, me lo follo. Tú y todas. O sea, cuéntame otra. Versace, Gucci o Chanel? Versace, la mato. Yo creo que esta mujer está muerta en vida, eh. Tiene una cara... Pero que no estamos hablando de la gente, estamos hablando de las marcas. Bueno, era un comentario. Perdón, perdón. Se está metiendo con Donatela. ¿Con Donatela? Pero que es un robot, esa señora Urgas, y de repente salen chispas. ¡Hala! Bueno... Que lo tenía en broma, ¿eh? Que fue su cumple. Ah, felicidades. Un besito. Tantiauguri, Donatela. Este italiano, de las Ferragni, de tanto consumir Ferragni. Cómo se nota que nos gusta la moda, eh. Que estamos súper intuit. Pues yo me quedo con Gucci. Claro que sí. Yo con Chanel. Nadie se ha quedado con Versace. Y ahora están... Es lo más, eh. Últimamente Versace. Sí, sí, es lo más. A mí realmente... No suelo comprar mucho. Habrá que ir. Yo me caso. Habrá que ir probarlo, ¿no? Chanel, desde que murió Carla Gerfeld, de decir que... Bueno... Yo voy a decir que sí, para no parecer que no sea. Sí, 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 es tan fatal, tía. O sea... Asentimos. Voy a pasar al yo nunca porque si no nos da la vida. Y esto significa que alguien me tiene que ayudar porque me he traído unos anillos. Dame, dame. Es que Marina, eso más que un anillo es como un arma, ¿no? Marina lleva estos anillitos que están ahora muy de moda, que no te dejan juntar los deditos, pero son preciosos. Correcto. No me dejan juntar los deditos. Pero mirad que... Es que tiene unas manos preciosas. Eh, menos válida. Sí, divina. Sí, es que Marina tiene manos de... No, tengo las uñas fatal, no enfoquéis las manos ahora. Sí, luego estoy yo que voy como con un esmalte de vaca. Se pinta con rotulador en clase, iba a decir, bueno, en la oficina. ¡Ay! ¡Ay, salía! Que me faltan. Bueno, Marina, sí, sí, empiezo. Venga, ¿empiezo? Sí, sí. Venga. Yo nunca me he reído de una tendencia que luego he llevado. Vaya que sí. ¿Cuál? Pues mira, estos zapatos que eran negros con cordones, es que no sé cómo se llaman, tú seguro que sabes el nombre, que eran de doble suela y llevaban solo clippers, ¿se Sí, los clippers. Pues de estos. ¿Te reís? Es que no te pegan llevar clippers, la verdad. O sea, 0%. Ya, pero los tenían que llevar porque, como yo siempre digo, mainstream siguiendo modas. Ella no sigue modas. Lo siento, Juan Magán, te fallé. Yo me reía de los chicos que iban con pantalón de bañador. Sí. De Roxy, ¿sabes? Los típicos que... Sí, los de surfer. Y luego me vino una cita, un chico con esos pantalones. Pepe, ¿no te lo has puesto? Ah, no, yo no. Pero me gustó. Me reí. Me gustó. Hombre, pero son peor los que llevan los boxercitos estos que se marca todo ahí arriba. Peor son los slips, que yo sufro y digo, se le va a caer un huevo por un lado y un huevo por el otro. Mira, menudo los huevos. Y va a caer un tanga, un tanga en medio de los huevos. En plan, no corras, no corras, no sufras, cariño. Ve lento al agua. Pero si lo lleva Harry Styles no pasa nada. Bien. Bien. Te lo proponemos como outfit para la siguiente Met Gala, Harry, cariño. Que no fuiste. No fue. Ay, yo nunca me he copiado literalmente un look de Pinterest. Ah, yo, pero es cada día. Yo también. Cada día. De hecho, muchas veces me planto delante de mi armario y hago, vamos a ver. Ah, no me interesa a ver qué me cuentan hoy. Pero tú, Marina, yo creo que tú tienes bastante imaginación para crear y hacer conjuntos, ¿eh? Depende del día. Un día a las siete de la mañana mi creatividad cortocircueta. O sea, no... No, no, es duro, es duro. La siguiente le va a encantar a Paula. Yo nunca he visto algo... Pero del polen. Uy, uy. Del polen. Es que, claro, está habiendo un apocalipsis del polen fuera que nos puedes imaginar. Hay un tornado de polen que de repente haré pop. Y ser una abeja. La malla. Venga, yo nunca he visto algo... Esto es muy fuerte. Ya me estoy capando una colaboración de la colección de Kiara Ferragni y he pensado... ¡Qué feo, hija! O sea, no podías diseñar lo peor. Sí, yo. Yo lo he pensado. Es horrible. Te lo voy a poner, Sara. Es que no sé quién es Kiara Ferragni. ¿Cómo que no lo sabes? Que no lo sé. Sé que su marido ha estado al borde de la muerte, pero porque no paras a hablar de eso. Pero no sé nada más. Mira, aquí te pongo la marca y a tu hurga y me cuentas qué tal. Hay cosas un poco regulinche y muy caras, además. Carísimas. Ha hecho unas gafas de plástico que yo pienso, mira, hija, te las compraría por ser tú, pero es que ¿cómo me voy a poner eso? ¿En qué contexto me pongo eso, por favor? Pero las joyas, hay joyitas que me gustan. Pero bueno, no tengo dinero. Hombre, la chica es guapa, ¿eh? Claro. Sí, sí. Es que amiguísimas. Me encanta. Yo nunca le he copiado, literalmente, un look a una amiga o amigo. No, eso no. ¿No? No. Yo sí. Yo así de veces. He dicho, qué bonito, mañana me lo pongo. Mañana lo hago yo. Mañana yo. No, la verdad es que creo que no, ¿eh? Ni el pelo, por ejemplo. Tía, a mí me pasa algo. Bueno, o sea, copiar ropa, comprarnos la misma ropa, o sea, algunas cosas, sí. Pero no sé si... Pero llevarlo igual, igual. O decir, mira cómo me lo he llevado esto el vestido. A partir de mañana me lo pongo yo también así. Yo es que como no tengo dinero para comprarme ropa... Ya. No se la copio. El siguiente, yo nunca, es... Yo nunca he comprado algo, le he dejado la etiqueta, me he hecho unas fotitos. Mira, yo lo he devuelto. Lo he pensado esto, lo he pensado, pero no lo he hecho nunca. Yo sí. Porque soy tan desastre. Yo he de decir que no. Se me está muriendo. Perdón, perdón. Y murió joven. Rip. Bueno, pero el podcast no sería de puta madre, tía. Ya, en realidad tal vez lo escucha más gente, ¿no? En plan... Está muerto esa, el pelo rosa. No podríamos seguir produciendo, pero los de antes se verían como la espuma. Bueno, pues habrá que fingir una muerte. Yo no, ¿eh? Yo no lo he hecho. Podría parecer que sí, pero no. Y es que he hecho como muchos trabajos del cole en que tenías que hacer cosas con ropa. Pero tú en el cole ya estabas haciendo la uni. Bueno, 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 bueno. Claro, claro, claro. Algo en el trabajo para hacer según que... Típico que pones cinta en las converse por debajo. Eso sobre todo mucha gente que trabaja en moda, o sea, que estudia moda. Porque una amiga mía que estudiaba moda lo tenía que hacer, pero bueno, es que no era... Si no, no era viable. Pero eso eres un poco rata, un poco pobre. Hombre, nena, no. Obviamente. No, o sea, fuera de usarlo para trabajos. Ya, ya, no. ¿La gente que hace eso para vestidos de eventos? Bueno, yo esto ya lo he comentado alguna vez, que cuando trabajaba en una joyería se notaba muchísimo que chicas te compraban todo el conjunto de joyas para una boda, que eran joyas caras. Y como muy que no las puedes poner a día a día y al cabo de dos días, bueno, oye, que no me convence. Bueno, esto hay muchos artistas que lo hacen, artistas que están empezando, que tienen su estilista y tal, pero no tienen muchas colaboraciones con marcas. Yo sé de gente que trabaja en joyerías que me ha dicho, ha venido el estilista de no sé quién, a pedirme todas las joyas y luego me las han devuelto. Pero en plan, no como collab, sino como, ¿sabes? Esto no se podría hacer. Si eres pobre, hasta el final, como el resto, como todos los demás. Sigue poniéndote la ropa de cuando tenías 15 años. Joyas de caras y unas de Nespresso. Claro que sí. Claro, es que igual mañana me apetece ir de Cartier. Oye, pues mira, a ver, no. Yo también quiero vestir de chavé, pero... Amiguitas, quedan dos minutos. Venga, vale, la última. Yo nunca he sido pareja con matching outfit. Mira, es que mis novios, pues no, exnovios, vestían... Dilo, dilo, Sara, esto lo hemos hablado y es una red flag que tenemos. Vestían muy mal, muy mal. ¿Y qué hacíamos nosotros? Yo intentaba... Sí, fui un poco tóxica, ¿vale? Pero yo intentaba entrar a una tienda y decir... Pues ese pantalón te quedaría increíble. Y el tío, nada, nada. Es más, me voy a comprar un pantalón florio. ¿Sabes? Como gritando por dentro. Yo sí, yo sí. Pero por suerte mi nuevo novio viste bien. Sálvame Dios. Mi nuevo novio. Me ha encantado esa etiqueta. Le elegí en un casting y este viste bien. Sí. No, yo sí, yo soy... Además, soy yo la precursora de la pareja. Bueno, es que sí, lo de Marina es muy fuerte. Sí. Cariño, te vas a poner... Son dos modelos. ¿Dos modernos o modelos? Modelos modernos. Sí, son primos modernos. Somos primos. Podríamos ser primos, nos parecemos un poco. Es cringe, pero... Sí. Bueno, no, pero son cookies. Son primos cookies. Son cookies, sí. Yo lo que ha dicho Sara, que es una red flag... Ahora, bueno, es que ahora no tengo pareja, pero sí que es cierto que cuando tenía pareja siempre como que intentas... Bueno, sí, cambiar un poco el estilo. Vamos a ser clara. Sí, tío. Coges y dices, esto, 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 no te lo vuelves a poner nunca. Esto quizá te quedaría mejor con... No se hace, ¿eh? Que cada uno vista como quiera. Oye, hay que cerrar. Hay que cerrar. Cerro. Lo que hago yo es cojo una foto de un influencer que me gusta y se la reenvío. En plan, de repente, un poste enorme. Toma la mía, ¿no? Ahí te lo comes, cariño. Venga. Vale, ya está. Pues nada, conclusiones del podcast. Que vestir bien es muy difícil. Y que los guapos son los que al final parece que les quede bien todo, pero igual van feos, ¿eh? Sí. Y que no hay que juzgar, que la moda es muy subjetiva, hijo de gala. Sí, sí, sí. Así que nada, estamos en... Gracias por escucharnos. No, no estamos en Gracias por escucharnos. Nueva plataforma precursora. Por favor, las comas. O sea, esta persona, de verdad. Estamos en YouTube. En Spotify. Todos los lunes. En Spotify, los miércoles. Los lunes a las cinco. En YouTube, los lunes a las cinco. Gracias, Media Hub. Todos los días. Exacto. Exacto. Gracias, Media Hub, por darnos... No, Media Hub, no. BCN Radio Hub. ¿Por qué se me ha quitado a mí esta tarea? Dilo tú, dilo tú. Gracias, BCN Radio Hub, por darnos un espacio donde grabar. Y de comer y todo. Venga, va. Exacto. Gracias a Carlos por ser nuestro productor. A Alex por ser nuestro técnico favorito. Y a Juanpe por ver el programa. Venga. Exacto. Agatha Christie. Agatha Christie. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Paqui? ¿Qué dices? Agatha Ruiz. ¿Por qué te inventas diseñadoras? Que esta señora era escritora. Agatha Ruiz de la Plata. Te quiero. Agatha Christie también. Muy buenas esas novelas. Adiós. 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 Bueno, sí. Es lo que hay podcast en TikTok. Es que se nos olvida todo. Yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Ya, que no se va. Es lo que hay. Es verdad.